La Secretaría de Salud Jalisco reportó 5.212 casos nuevos de COVID-19, lo que se traduce en un promedio de 217 por hora, así que la curva de contagios todavía muestra un aumento. Además, la dependencia reportó 15 muertes. Justo al fin de semana, Jalisco rebasó las 18.000 defunciones en toda la pandemia. Mientras que a nivel nacional la curva de contagios ya muestra una disminución, en Jalisco todavía se dio un repunte este domingo, y si se trata de pruebas, Jalisco rompió otra marca. Esta vez fueron 14.156 muestras analizadas en una sola jornada. Cuatro de cada diez casos resultaron positivos. El 67% de los diagnósticos para detectar COVID son realizados por laboratorios privados, casi siete de cada diez. Hay 914 pacientes hospitalizados por complicaciones con esta enfermedad. El número de camas aumentó de 1.538 a 1.556 en la última semana. Con 889 personas internadas en instituciones públicas, Jalisco tiene 57% de ocupación en camas generales. Este 31 de enero regresaron a clases los estudiantes de universidades privadas en medio de una alta transmisión de casos. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.